¿Cuál fue la muerte de Luis Eduardo? Cuando la comunidad estaba iniciando... Pues cuando ya nos organizamos y hicimos la declaración, eso fue el 23 de marzo del 97, que firmamos el compromiso de no participar en la guerra, de no colaborar en ninguna torre armada. Luis Eduardo, un campesino, trabajador, comprometido por la defensa de la vida del territorio. Siempre estaba ahí, luchando por sus sueños, por lo que quería. Eso era. Y un muy buen tío. Un muy buen padre que tenía sus hijos y sus compañeros. Lo único que nosotros hacemos es pedir respeto para los que son parte de la población civil. Entonces ya no vemos que nos están... Un mensaje claro que quedó para la comunidad y para toda la población aquí en San José era el no respeto a la población, a la población. Desde el más grande hasta el más pequeño. Porque asesinar niños de meses, descuartizarlos, era un mensaje claro. Deiner, un niño con ganas de crecer, de vivir. Deiner, un primo al que quería mucho, con el que compartía mucho. Que a pesar de todo lo que le había pasado en su vida, él siempre estaba ahí dispuesto a seguir adelante de todas sus caídas, levantarse y seguir. Le gustaba mucho el estudio. Deiner era el niño mayor, el hijo de Luis Eduardo mayor. Un niño pues muy... Él siempre decía que... Hasta el día de hoy estamos resistiendo y todavía pues como nuestro proyecto es de seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos. No sabemos hasta cuándo porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos. Recuerdo el día que salieron hacia mulatos, que los tres iban muy contentos porque iban a recolectar cacao, iban a... El niño iba a volver también, que hacía muchos años que no iba a la finca, iba feliz de volver a la finca. Hablamos del amor y de la defensa del territorio como todo y él tenía también sus ideas sobre eso. Siempre quiso trabajar el campo y como defender, defender esos ideales de estar en el campo. Él decía, soy un campesino y eso es lo que me gusta, trabajar el campo. Prácticamente hoy en día queda la memoria. Lo llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Sigue vivo en medio de nosotros y no lo vamos a olvidar. Estamos en mulatos, en la aldea de paz, donde exactamente falleció Luis Eduardo Guerra, donde lo masacraron. Porque es una persona honesta, un buen líder, que todo el mundo lo quisimos y lo vamos a llevar siempre muy presente. Pero tú estás vivo Lucho y nunca más te matarán.